Hola, soy Oscar. Hoy vamos a preparar poke, uno de los platos que está más de moda por lo delicioso, saludable y fácil de preparar que es. El poke es absolutamente flexible. Puedes utilizar los pescados, vegetales y frutas que más te gusten e ir variando hasta lograr tu combinación favorita. Hoy te voy a enseñar a preparar con 4 proteínas diferentes. Cangrejo, salmón y atún con dos marianos diferentes. Para comenzar debemos preparar el arroz de sushi. En la descripción te dejo el video que hice explicando todos los trucos para que logres un arroz de sushi perfecto. Cuando prepares poke trata de conseguir mayonesa japonesa kiupai, que es hecha con vinagre de arroz y le da un sabor espectacular a los platos de origen asiático. Comenzamos preparando los palitos de cangrejo que previamente desmenuzamos y le agregamos la mayonesa japonesa. Si no tienes mayonesa japonesa puedes utilizar la mayonesa tradicional. Mezclamos bien hasta que se distribuya por toda la superficie del cangrejo. Ahora vamos a preparar el atún. Cortamos en dados pequeños alrededor de un centímetro por un centímetro. Esta es la textura que buscamos. No queremos que sea un tartar, queremos sentir los pedazos grandes de atún. El atún lo vamos a preparar de dos formas. La primera es tipo spicy tuna. Mezclamos una cucharada de mayonesa japonesa con un poquito de chirasa y lo mezclamos. Le agregamos un poco de aceite de sésamo, un poquito de salsa de soya y lo tenemos listo. La segunda marinada va a ser más sencilla. Tomamos el atún, le ponemos un poco de aceite de sésamo, un poco de salsa de soya, agregamos semillas de sésamo, un poco de cebolla morada finamente cortada, un poco más de soya y comenzamos a mezclarlo. Y lo reservamos. Ahora mi favorito, el salmón. Picado en cuadros, agregamos un poco de aceite de trufa, un poco de mirin y cebollín. Siempre un poco de soya, mezclamos y listo. Estas marinadas son a mi gusto. Es la base que te doy. Tú puedes ir probando hasta que consigas tu sabor favorito. Sigue los principios que ves y agregas tus variaciones. Y aquí tenemos nuestros tres pescados. Ahora vamos a los vegetales. Aquí puedes ser tan creativos como quieras. Utilizaremos mi utensilio de cocina favorito, la mandolina. Me permite tener cortes delgados y consistentes que hacen que las preparaciones luzcan más refinadas. Rebanaré cebolla morada, rábano y pepino. Además, cortaré en cuadros aguacates y mango. Por último, picaré cebollina y también le pondré edamames. Y así lucen mis vegetales. A este poke también le pondré algas wakame. Y para aderezar, haré una salsa de mayo sriracha a la que le agregaré una cucharadita de agua para que sea más fácil de esparcir por encima del poke. Para emplatar, ponemos una base de arroz y vamos agregando cada una de las proteínas. Primero, el atún marinado en soya. Luego, la spicy tuna. El salmón trufado. Incorporamos también el cangrejo. Y comenzamos a agregar los vegetales. Primero, el pepino. El rábano. Los edamames. El aguacate. En el centro, el wakame. Un poco de mango para darle contrastes de sabor. Y aunque ya lucía bien, no estaba convencido con el emplatado. Así que decidí darle un poco de altura. Eso siempre ayuda a que un emplatado resalte un poco más. Tomé algas nori y las corté finamente utilizando una tijera. Y le agregué ese volumen que hizo que inmediatamente el plato tuviese una apariencia mucho más refinada. Le incorporé la salsa de mayo y tirasa. El cebollín. Un poco de semillas de sésamo. Y mira esta belleza. Un hermoso poke delicioso. Con cuatro diferentes tipos de proteínas. Y que puedes hacer fácilmente en casa. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, darle like. Cada like me ayuda mucho a seguir subiendo videos. Nos vemos pronto. Hasta luego.